Súbeme a la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un saludo bebiendo, mientras me quede aliento, todo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme a la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol. A todo loco y desesperado, búscale tu amor, no me dejes en esta soledad te pido, nena te digo, vuelve conmigo, si tú me llamas te juro que pa' allá voy. Quiero verte ya, ya no aguanto más, quiero darte calor, solo una vez más, ya no aguanto más, quiero verte ya. Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti.